Es el sacanasta que me han traído porque no tengo nada que comer. Está valorado en más de 50 dólares. Sí, y viene cargadísimo. Si hacemos la cuenta, vamos a ver. En la lámina son 200 dólares. En esto son 50 dólares, 350. Pero son 60 dólares, 210, 310. Malacahuela, casi 500 dólares. Casi 500 dólares de ayuda, imagínense. Sí, una gran ayuda, de verdad. Sí, porque miren, nosotros sin Cristo, sin nada, estamos desesperados por salir a vender. Porque no hemos escuchado la de los niños sin cinco. Pero siempre Dios provee, porque miren, no esperamos esta bendición ahora. Sí, exacto. Sí. Lo bueno es que ya se ha ido. Bueno, si la esperaban, porque ya habíamos prometido que íbamos a venir. Pero no esperaba eso, yo esperaba eso. Ah, solo la lámina. Es cierto, porque lo de la canasta no se había dicho. Es que era una sorpresa, la cama no la esperaba. Ya nada. El roper no la esperaba. Todos son lloros de alegría. Ah, pues sorpresa. Por eso, porque Dios le tocó el corazón. Es que es cierto, eso es lo pensado que la lámina. Sí, es que es cierto, lo de la canasta no se había dicho que íbamos a la cama. Sí, un año de dos meses. Por eso le digo, yo lloro de alegría, porque no esperaba eso. Y hoy tengo para comer estos días. Sí, exacto. Es una bendición. Bueno. Lo dejamos porque estamos continuando. Mire, cuando yo no esté hundido, viene una ayuda y él está, ya que la pueden dejársela a él. Si está otra es mujer. Acabas, si está otra o no. Es Carmelo. Y si está otra mujer, con él. Ah, no, ahí está. Bueno, Dios, cuídese. Gracias. Uh, ya se viene el viento con agüita. Así bien rico este clima. Es cierto, pero para más después. Démosle, démosle. Corran, corran, que ahí viene la lluvia. Corran, corran. Corran, 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 corran. Pregúntale. Pregúntale. ¿De qué? ¿De la perra no? No. Daniel y una canasta. ¿Cuál es el nombre de aquí? Daniel Galdame. Daniel Galdame. Daniel Galdame. Daniel Galdame. Daniel Galdame. Preguntemos por Daniel Galdame. Ah, pero Daniel es de las carpas, de las carpetas, creo, ¿eh? Ah. No es acá en la nueva, ¿eh? Daniel Galdame. Uy, qué rico. Ya se viene el viento como con agüita. Vamos, vamos, vamos. Eso, Figo. Hola, hay perritos. Ah, vaya, aquí luce la comida de perro. Le va a caer bien. ¿Cuál es? Daniel Galdame. Daniel Galdame. Daniel Galdame. Daniel Galdame. ¿Cuál es ahí? Dale, 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 dale. Démosle, démosle, démosle. Buenas. Bueno, por aquí le traemos una canasta y la lámina. Y también comida para los perros. Muchas gracias. ¿Algunas palabras ahí de agradecimiento para los suscriptores? Bueno, muy buenos días. Gracias a cada uno de ustedes porque sé de que ha sido un gran esfuerzo, un gran sacrificio, tanto para 4K, ¿verdad? Y también para los patrocinadores, sabiendo muy bien de que Dios es quien les va a pagar de una manera grande. Mi nombre es Daniel Galdame. En verdad, en el aspecto de agradecimiento de esta institución, ¿verdad? Y de esta comunidad, les damos las bendiciones de parte de Dios. Gracias y paz a sus vidas. Gracias. Usted tiene como voz de locutor, fíjese. Sí, me gusta, tiene como, tiene talento, como voz de locutor. Sí, ah, el locutor. Estuve trabajando un día. Ah, con razón, ven que le descubrimos el talento. Bueno, gracias Dios. ¿Cómo? Rudy Alexi también está acá. Ah, sí. Ya veremos porque como ya... Ah, ya tiene la lista, ahorita venimos. Sí, es cierto, es que como si la lista, si no personalizan, no podemos traer algo. Nosotros no podemos hacer nada. Es cierto. A nosotros nos mandan. Exacto. Vaya, a ver. Ah, pues sí. Fártame. Ah, para acá vienen. Vaya, pues sí, venimos para acá. Me hubiera traído los renacuajos. Porque es cierto, va. Sí. Imagínate, yo me hubiera traído mi chancla súper poderosa, la acanteamos. No sabíamos lo que venís. Ah, es normal. Ah, son unas jinas bien chivas. Una jina bien bonita. No, es que... Ah. Pero no me las miro. Ay, Dios. Aquí trae la... La... Ajá, ¿la quién? La Nayaye. ¿Quién trae? La Yayi. ¿De sí? La Yeli. Sí, está bien penosa. La Yayeli. La Yayeli. Ahí viene la Yayeli. ¿Cómo se llama? Porque la Nayelito te dice Yayeli. ¿Dónde es? Ah, Nayeli. Yayeli. Yayeli. Sí. Bueno, ¿y esto por dónde va? Le ayudo, le ayudo, le ayudo. Ok. ¿Cuál es el nombre de la persona? Camarón Karen. Camarón Karen. ¿Cómo es el nombre de la persona? Se llama el número 7 María Isabel Trujillo. María Isabel Trujillo. Ok. Camarón Karen. Acabamos de descubrir un locutor. Él es locutor. Bueno, trabajó un tiempo locutor. El de camisa gris, viera qué bonito se expresó. Y dio la gracia. Tan bonito, Camarón. ¿Cuál es el camisa? Él, 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 él. Ah, él. Él es el futuro y el locutor. El locutor, el chico. Sí, viera qué bonito se expresó. Mira, aquí necesitan estas botas todoterreno. Es cierto. Yo la compro. Ah, vale. Yo pensé que iban a prestar la suya. Sí, qué bonito aquí. Hasta con lago. ¡Cama! ¡No! ¡No, Cama! Que la... ¡Uh! ¡Cuela! Es como si sirven. Sí, Cama. No se le traban, ¿verdad? No, nada, nada. Pero ya se echó por el pantalón y ya. Pero eso no es nada. La mexicana lava. Casi nada no viene la mexicana aquí. Ah, va. Y entonces no pasa nada. A ver, a la vaca, ¿verdad? Sí, mejor es andar de cala. Ajá, es cierto. A ver, a la vaca, ¿verdad? Acabamos de aquí el polo. A que le lavo. ¡Cuela! ¿Cuánto se va a montar? Pero no importa andar aquí. Cierto. Aquí se la da, Cama. Hasta que la ayuda llegue hasta la puerta de la casa. ¿Dónde es todo terreno? Cabal. La verdad que sí, somos cuatro por cuatro. Exacto. Hasta que la ayuda llegue a la puerta de la casa, vamos a estar tranquilos. Ya traigo la lengua de la mano. Ay, desde esa que ya la habitábamos todavía. Buenas, buenas. 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 ¿Cuál es su nombre? Rudy Alexi Santander. Rudy Alexi. Alexi, algunas palabras de agradecimiento para las personas que han sido posibles esta ayuda. No, pues que, no, muchas gracias. Es que yo les voy a pagar por la gran ayuda que han hecho. Bueno. Ahí está. Camarón, ¿qué es lo que le va a entregar a él, don Johnny? Bueno, a él son dos camas. Ajá, denle, denle, pase. Un ropero, dos camas de lámina. Oh. Es una ayuda valorada aproximadamente en 600 dólares. Puebla, ¿600 dólares? 600 dólares. ¿Cuántas camas son? Más de 600 dólares. ¿Dos camas? Son dos camas. A ver, tres, cinco, roperos, como 550 dólares, como 550 dólares más o menos. Puebla. Ah, por ahí. La cama, ropero, lámina. Ahí le pusieron dos camas. Vamos a ver las condiciones como dormían o como viven. Ok, ¿podemos pasar eso adentro de su casa? Ok, vamos a pasar por ahí. Va a invadirlo. Va a ser medio pasada, ve. El diablo va a... ¿Quitarlo, pues? Yo adentro le voy a entrar a mi hijo de canal. Oh, sí, vamos a pasar ahí adentro. Bueno, permiso. Y por aquí vemos que tienen una cama. Un pabellón. Oh. Aquí duerme la mamá, las dos niñas. Las dos niñas. Las dos niñas. Sí, exacto. Sí. Exacto. Lo de la bendición. Sí, está con la bendición. Sí. Solo el aire. No hay que ir cambiando todo previamente. Sí. Porque así como... Porque la diferencia que el niño nos ha traído, la nueva que la ponga arriba toda, y que la que le salga buena de arriba, la puede poner a los lados. Exactamente eso. Para que le ayude a cubrir. Porque ahorita así como en este viento, y viene con lluvia, se moja todo. Sí, se moja todo. Sí, es cierto. Sí. Bueno, vamos a salir. Hoy sí. Ay, qué bonito. Miren la Nayelita. Bueno, nos vemos. Bueno, ya saben. Eso, la Nayelita ayudando. Mira, yo me di ahí, me paro. Mira, mira. No importa, la ayuda tiene que llegar hasta la puerta de la casa. Eso va, gordito. Gordito, quiero decirle algo muy importante. Gracias por andarnos ayudando aquí, gordito. Mira, mira. Mira, mira. ¡Huella! ¡Huella! Y el día que venimos nosotros, sembrano, ¿no? ¡Huella! 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 ¡Cuidado con la mirpa! ¡Cuidado con la mirpa! Cuiden las matitas, no las van a patear. ¡Cuidado con la mirpa, chicos! ¡Huella! 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 Acabar así. Tiene que lavar uno. Démosle con todos los poderes. Démosle pues. Corta andamos misioneros. Eso es. Que la distancia. Que la distancia. Eso. Mora las heridas. Que el camarón no se cuida la vuelta. Vaya. Que no se cuida la vuelta. Es cierto hacen falta la chancleta. Huela así. Ahí no vive nadie. Mira. No. Ni modo. Una lavada y para Sonsonate de nuevo. Así de. Una lavadita y otra vez a Sonsonate. Capaz. Pues si es que estos zapatos es lo bueno. El lodo que con el lodo lo puedes lavar. Igual yo he estado una lavada. Él estaba diciendo que lo botaron. No, yo le di una lavadita y pasa Sonsonate. Pues si. No hombre. Botarlos. Están buenísimos. Para guerrear. Por ejemplo. Sí, gente. Uy. Sí, gente. Sí. Sí. Ve. Ahí va a la vez. Si te salvó. Que ya tú. Ajá. Para ahí va. Mira. Este. Lázaro. Aquí venimos. Ajá. Sí. Mírame. Hay que recordar a una persona cuando se le entrega la lámina. Y todo lo demás. Ajá. De que dentro de una. Dos semanas. A tres semanas. Vamos a venir a ver si si utilizaron la lámina. Eso se le dijeron cuando se les vino. ¿Verdad? Sí. Pero hay que recordarle. Está rico huracán. Sí huracán. Está rico. Sí. Pero hay que recordarle. Porque así. Si no ponen. No usan la lámina. O la ayuda. Ajá. Ajá. La próxima vez no se les da nada. Quedan excluidos de cualquier ayuda futura. Cortá. Gracias.